¿Qué es la nueva Código Civil? No es una nueva normativa a aplicar, sino porque desde el punto de vista filosófico tiene una nueva impronta que requiere de una formación más intensa por parte de todos los operadores jurídicos. Cuando hablamos de operadores jurídicos estamos hablando de los abogados que ejercen la profesión y de los que ejercen la función magistral. Pese al tiempo transcurrido, ¿se encuentra por ahí con gente que todavía le resulta alguna novedad, algunas cosas que ustedes están contando? Por supuesto, todos los días aparecen novedades y todos los días esto impacta de una manera muy especial en la sociedad, porque de alguna manera el Código Civil es el código que viene a regir el ámbito del derecho privado. Nuestra materia es el derecho procesal y entonces el impacto que provoca el Código Civil dentro del derecho procesal es un impacto muy fuerte que hace de que hoy en día, por ejemplo, se esté trabajando en el Ministerio de Justicia a través de un plan que se denomina Justicia 2020 en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Esta necesidad viene puesta precisamente por el nuevo Código Civil de la Nación. Una cosa va llevando a la otra, digamos, la necesidad de actualizar permanentemente. Y doctor Verdager, ¿entiende que este nuevo Código Civil ha respetado el federalismo? Porque hay cambios en todo el país que implica que, no sé, o las provincias van a tener que adaptar sus legislaciones. ¿Se respetó el federalismo? Esto depende de cómo se mire. Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí me parece que el federalismo también es una cuestión que se va siempre redefiniendo. Pero, más que nada, lo que se ha objetado es que, digamos, da pautas procesales que deberían cada provincia respetar. Pero yo creo que la unificación de temas legales es un avance. A mí me parece que las provincias mantienen la incumbencia y creo que lo que hace el Código es dar ciertas directrices generales. Si uno tiene demasiado celo, lo puede ver como una invasión, pero a mí me parece que es razonable. ¿Y las provincias ya se han adaptado o todavía tienen que adecuarse? Todos tenemos que adecuarnos, no solo en las provincias, también en Buenos Aires. ¿Pero requiere legislaciones especiales en las provincias? Más que legislaciones especiales es interpretar el nuevo Código, ¿no? Más que nada es valorar los nuevos principios, ver la nueva impronta. Es decir, el Código Civil rigió en el país durante más de 100 años. Es un cambio profundo. Estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Es decir, no es que tampoco la gente aprenda un código con un curso, sino que esto se requiere también práctica, ejercicio. El Código Civil regula nuestras actividades cotidianas, la vida del consorcio, la vida de familia. Y esto requiere de un devenir. Y creo que en eso estamos. Doctor Dubel, ¿y el nuevo Código establece prescripciones de tributos locales o autoriza a las provincias y a los municipios a establecer, digamos, las prescripciones? ¿No? Que hasta ahora era. Primero era 10 años. Fue toda una polémica y se estableció. A los 5 años vencen, digamos, las obligaciones tributarias que el Estado no había exigido. Aquí en la provincia de Misiones particularmente generó toda una polémica porque se pretendía seguir cobrando con mayor cantidad de años. Pero ahora el nuevo Código Civil cambió todo esto. Hay una novedad que introdujo precisamente, o se introdujo a sugerencia de una senadora de la provincia de Misiones, la senadora Jiménez, en el proyecto o en el anteproyecto original no estaba previsto lo que ahora usted está señalando. Es decir, en concreto, las provincias y los municipios tienen la posibilidad de fijar el plazo de prescripción de los tributos. Visto de la perspectiva de los gobiernos y para recaudar, parece razonable que se pueda reclamar un plazo más amplio. Visto de la perspectiva de los contribuyentes, puede generar alguna discusión. Y tiene un tope, digamos, bueno, ¿cuánto más amplio? No, en realidad no. Cada municipio puede establecer. Queda en manos de cada municipio y de cada provincia y luego eventualmente podrá haber algún cuestionamiento ante la provincia. Exactamente. Pero mi pregunta es, cada uno dentro de ese ámbito, es decir, los municipios podrán establecer los tributos municipales. Respecto de los tributos de competencia cada uno, efectivamente. Ingresos brutos, sellos y algún otro impuesto que tenga. Tal cual, no hablamos de impuestos nacionales. Claro. Y, ¿pueden volver para atrás? ¿Diez años? Pueden, sí, sí, sin duda alguna. Tienen que establecer ahora. Nueva legislación y respecto de tributos de vengados a partir del 1 de agosto del 2015, con el esquema del nuevo código. Y esto ha dado vuelta a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Claro. La jurisprudencia de la Corte Suprema era clara en el sentido de que no era un atributo... ¿Cinco años? Sí, pero además no era un atributo de las provincias ni de las municipalidades, era un atributo de la Nación. Se regulaba para todo el país de la misma forma. Y ahora esto ha cambiado. Bueno, ¿esto es una ley, pero está aceptada por la Corte? ¿Este artículo está aceptado por la Corte? No ha habido hasta ahora, en el poco tiempo que ha transcurrido, ningún cuestionamiento. Pero hay un detalle. La comisión redactora de este Código Civil y Comercial Nuevo estuvo integrada por dos de los actuales miembros de la Corte Suprema. Con lo cual, no es de esperar, en principio, que la Corte considere inconstitucional esta norma. Si bien no formaba parte del proyecto original. ¿Y qué está pasando en el resto del país con las provincias o con los municipios? ¿Se están adaptando? ¿Han cambiado legislación o todavía nadie movió mucho el avispero? Las provincias normalmente tenían plazos de prescripción más largos que los del Código Civil y Comercial. De modo que ahora han visto ratificada esa postura, esa posibilidad. Y los que tuvieron que aceptar a cinco años, ahora van a poder volver a reclamar a partir del primero de agosto. Sin ninguna duda, a partir del primero de agosto van a poder volver a reclamar, efectivamente. Una pregunta más sobre este tema, que en Misiones tuvo mucha incidencia. ¿Y en el resto del mundo cómo es? En el resto del mundo hay que distinguir si tienen ordenamientos o sistemas federales como el nuestro, pero no está claro, está discutido. Está discutido. Hay algunos sistemas que permiten que a nivel nacional se establezca un plazo único y otros como el que tenemos nosotros en la actualidad. A ver. Este aspecto de la reforma del Código Civil fue más federalista, porque le recorcieron más potestades a las provincias. Aunque capaz, no sé si a las provincias le gusta tanto a los ciudadanos, a las provincias. Bueno, porque le da la posibilidad de que a las provincias le cobren más impuestos. Bueno, extiende los plazos de prescripción. Entonces, nunca nada es tan blanco-negro, ¿no? Sino que hay que ver... Le da más potestada a la institución y al Estado. Provincial. Pero el ciudadano, que tiene que ir a buscar su papelito para hace 10 años o más. ¿Y qué piensa de eso? El plazo de prescripción, en realidad, a mí me parece que en el mundo moderno, los plazos de prescripción de todas las acciones tendrían que ser cada vez más cortos. Claro. Porque tenemos que resolver los conflictos. Es decir, tener un plazo de prescripción sumamente largo, ¿qué significa? Que el conflicto queda atente, si me dié, eso no tendría que ser ni para el cobro de tributos, ni tampoco para los daños y perjuicios, ni para nada. Pero uno podría pensar esto de hace 100 años atrás, cuando tenía que tener guardados los papelitos porque no había sistema. Hoy con la tecnología, en 24 horas, sabés si debe o no debe. Sí, pero hoy tenemos que pensar un sistema de justicia que resuelva los problemas rápido, porque la sociedad no puede vivir con los conflictos abiertos. 10 años o más. Imagínate que a mí me viene a pagar una persona, me debe 10 pesos de hace 10 años. No tengo ni idea. No es razonable eso. Bueno, ahora cada provincia y cada municipio, lo concreto, cada provincia y cada municipio puede establecer lo que quiera. Increíble. Bueno, y doctor Rojas, en todo este, están los medios, la televisión. Usted tiene un artículo escrito sobre, digamos, el rol de la televisión y de los medios. ¿Cómo ve eso? ¿Influyen los medios en los procesos judiciales? ¿Influyen los medios en la televisión? ¿En el magistrado? Mire, yo lo que diría es esto. El trabajo ese que usted hace referencia sobre el proceso televisivo tenía otra finalidad. No es tanto marcar la posible influencia que ejercen los medios sobre los magistrados para decidir un caso, sino la influencia que ejercen los medios sobre el común de las personas. Porque parecería como que desde el punto de vista televisivo los casos se resuelven. Se sentencian, se sentencian, se sentencian incluso. Exactamente. Y entonces los periodistas, unos absuelven, otros condenan. Y entonces automáticamente el caso quedó resuelto y el común de la gente acude así impertérrita a ver cómo por televisión se resuelve el caso de un señor que mató, por ejemplo, a alguien que lo quería robar. Entonces ese señor que lo mató al muchacho que lo quería robar es condenado por unos, absuelto por otros. Y desde el punto de vista jurídico el caso recién empieza. Esto es, la irrealidad que se refleja en los medios no es la realidad que surge del proceso judicial. Por lo tanto lo que me parece más razonable es que el ciudadano esté imbuido de cómo funciona la justicia para saber que no tiene ni qué condenar ni absolver. Ahora, pero ahí me parece, o por lo menos me genera la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del Poder Judicial en esto? Porque fíjese, uno puede, a ver, un caso que se me viene, el caso del expresidente Menem. Veinte años después estamos queriendo saber si en una causa tiene algo o no. Entonces, a ver. Esa responsabilidad que usted señala es una responsabilidad muy importante. Pero ¿sabe qué pasa? Fíjese que no es el único caso que es un caso paradigmático. O más actuales. Hay más actuales. Recientemente acaba de ser condenado el mismo presidente en otra causa. Y se estaba discutiendo su habilidad para asumir el cargo o, mejor dicho, para presentarse a elecciones o no. Entonces, esto, digamos, no lo tenemos que confundir. El plano jurídico con el plano político. Pero insisto... Cuando se produce el entrecruzamiento este, se produce lo que usted señala. Entonces, la justicia, si va a estar impregnada por la influencia política, va a terminar sucediendo lo que usted está contando. De un caso que va a durar veinte años y no va a tener solución. De la misma manera que usted señala el caso del presidente, este, podemos señalar el caso de la AMIA. Fíjese cuántos años hace que el caso está sin resolución. Y fíjese cómo se ha visto afectada la justicia en su funcionamiento, en su operatividad. Al punto tal de que cuando se elevó la causa a juicio, terminaron absolviendo a todos los presuntos responsables y terminaron iniciándole un juicio, destituyendo al juez y iniciándole un juicio de responsabilidad al juez. Entonces, estos malabares que suceden a nivel justicia tienen que ver con la influencia que se ejerce de punto de vista político. Tanto que hoy casi, por lo menos la sociedad y teniendo que ver con los medios, ni siquiera cree que vaya a descubrirse la verdad alguna vez. Exactamente. Lo que es terrible, ¿no? Y eso tiene que ver con las pautas culturales que nosotros tenemos como sociedad. Y esto tiene que ver con que tenemos que asumir que el derecho y la justicia son productos culturales. Entonces, dependerá de la sociedad el derecho que se quiera dar y la justicia que se quiera organizar. Hoy en día existen pueblos, por ejemplo, en África existe un pueblo que es la tribu de los Asande, que todavía sigue haciendo justicia inoculándole veneno a un pollito para saber si el reo es inocente o es culpable. Nosotros tenemos un país vecino, como Bolivia, en donde acaban de incorporar en una constitución que es bastante nueva el sistema de justicia de los pueblos originarios. Entonces, hay dos niveles de justicia. Nosotros podemos comparar nuestra justicia con la justicia americana. Ya existe el juicio por jurados. Nosotros estamos recién desarrollando en algunas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, implementando el juicio por jurado. Entonces, son pautas culturales que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad de que se trata, el tipo de justicia que nosotros nos queremos dar. A ver, ¿verdad? No, no, igual creo que hay algo que es cierto. Si hay una deuda del Poder Judicial hacia la sociedad, es la demora en resolver los conflictos. Y esto me parece que si nosotros no resolver los conflictos, los conflictos se resuelven de otra manera. Entonces, capaz, es cierto, si un juicio penal, no sé, y un juicio tarda 10 años, la gente hace una valoración, hace una composición en otro ámbito. Entonces, creo que también a veces pasa que los medios asumen, absuelven o condenan, pero porque no hay jueces que absuelven o no condenan. Es decir, las cosas penales que leen los medios son causas penales que ni arrancan, son etapas de investigación que nunca se definen. Nunca hay definición por la absolución o la condena. Y esto genera... ¿Y qué falta para que cambie eso? Digamos, del diagnóstico compartimos 20 años. Bueno, fundamentalmente... No puede ser 20 años. ¿Qué hay que hacer? Fundamentalmente, yo creo que hay que hacer una reforma de... Bueno, habrá que distinguir las materias, ¿no? Porque una cosa es el foro penal federal. Yo soy juez civil y yo creo que el gran cambio que hay que hacer es ir a una reforma a una justicia oral, una justicia mucho más transparente, con oralidad, con presencia del juez, con inmediación, en la cual el ciudadano conozca al juez. Creo que esa es la gran reforma que hay que hacer. ¿En lo civil? En lo civil. Es la gran reforma que hay que hacer. Que el ciudadano que tiene un conflicto vaya a ver a un juez, lo conozca, que el juez conozca el caso, lo resuelva, discuta lo que hay que discutir. Tenemos una tradición muy inquisitiva, muy burocrática, de pedir muchas pruebas que no sirven para nada. Creo que el Código Civil, nuevo Código Civil, apunta hacia eso, apunta hacia eso. Y eso es lo que nos falta implementar desde lo procesado. ¿Y qué piensan en este contexto de lo que viene denunciando el Presidente de la Nación, hablando de las mafias, en la justicia laboral especialmente? Me parece que, ante todo, hay que decir que las generalizaciones nunca son buenas. Está claro que hay un matiz político. Yo litigo todos los días en ese fuero que el Presidente de la Nación ha criticado de esa manera. Y tal vez haya casos y haya abogados en los que, o respecto a los cuales se pueda predicar que no obran honestamente o de acuerdo a la ética. Pero, por otro lado, están los derechos de los trabajadores, que en muchos casos han sido vulnerados. De manera tal que tenemos que distinguir. No, no es admisible, a mi modo de ver, una postura de ese tipo. Luego, podemos hablar de tendencias o de enfoques. Los procesos laborales hoy día en la Ciudad de Buenos Aires, para cobrar una indemnización por despido, se tarda dos, tres o cuatro años, del mismo modo que para cobrar una indemnización por accidente de trabajo. Esto tampoco es razonable, tampoco es constitucional. Entonces, estas reformas de las que estamos hablando también deben aplicarse en este tipo de procesos. ¿Y qué piensan de este fallo de la Corte? Porque hasta por el contexto del que sale, hasta parece una respuesta a lo que se está discutiendo, donde un trabajador que demandó y no tenía razón tiene que pagar las costas. En realidad, esto no es una novedad. Aquí hay una deformación que me parece... Mediática. Absolutamente. Tengo que decir, esto me lo han preguntado diez clientes en los dos días que han pasado. Por culpa de los medios. No es una novedad. Siempre que, esta es la regla en nuestra disciplina, en el derecho procesal, el que pierde un juicio, tiene que asumir los gastos. Y pasa eso normalmente con los empleados. Sí, sí, esa es la regla general. Hay otras variables, pero esa es la primera regla. ¿Verdaguer? ¿Iba a decir algo? No, 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 es cierto lo que dice Leonardo. Es una regla, el que pierde, el que se paga. ¿Y sobre lo que dijo el Presidente? No, yo creo que hay un tema, coincido pelamente con lo que dijo Leonardo, pero creo que hay un tema que es muy importante. La oralidad da más transparencia. La oralidad da más transparencia. Creo que si en materia laboral tuviéramos un juicio oral con un perito, habría más controlado y más transparencia. Creo que el procedimiento escrito genera mucha más suspicacia. Igual, ratifico lo que dijo Leo, no se puede, creo que, generalizar. Eso no es bueno. Y yo en general creo que los operadores de justicia son honestos, en su mayoría. ¿El Estado ha sido excluido de la responsabilidad del nuevo Código, Rojas? Sí, ha sido excluido. ¿Y está bien eso? Claro que no está bien, pero el problema es este, y volvemos siempre al mismo terreno. Estamos mezclando la política con lo jurídico. Son soluciones políticas inconvenientes que vienen puestas dentro del mundo de lo jurídico. ¿Y quién es el responsable, digamos? Mire, muy sencillo, la responsabilidad es que la Comisión de Juristas había incluido la responsabilidad del Estado dentro del articulado del nuevo Código Civil. ¿Y la política lo sacó? Exactamente. Llegó al Poder Legislativo y la política lo sacó. Y así como la política lo sacó en la época que ustedes recordarán del caso Clarín, la política nos dio un paquete de leyes que se llamó Leyes de Democratización de la Justicia. Claro. Y a través de ese paquete de leyes de Democratización de la Justicia, lo único que se hizo fue desvirtuar el adecuado funcionamiento de la justicia. Porque se persiguió una finalidad política a través de leyes que obturaron el funcionamiento que naturalmente tiene que tener la justicia. Por lo tanto, por ejemplo, se lo excluye al Estado de determinadas responsabilidades, inclusive en materia cautelar, cuando es el principal obligado a observar las normas de derecho. Ahora, mi pregunta es, ¿y cómo se subsana ese vacío? Cuando claramente el Estado, digamos, viola un derecho, o bueno, desde por lo menos la posición de alguien que se siente víctima, ¿sí? ¿Quién es el responsable ahora? El tema es así, mire, yo recién le dije que el derecho es un producto cultural. Y recién le trataba de señalar que nosotros necesitamos como sociedad, los argentinos necesitamos como sociedad, evolucionar. Hay un fallo de la Corte que generó muchísima polémica, que es el famoso caso del 2x1. El 2x1 reciente, sí. Exacto. Le iba a preguntar eso, bueno, a ver. Bueno, este es un ejemplo redondito de cómo la política interfiere en la justicia. Porque el problema era un problema esencialmente político y terminó siendo un problema jurídico. Y el problema político la Argentina lo solucionó en 1983, cuando la mayoría de la Argentina decidió elegir un cambio a partir del cual el gobierno que asumió en esa época iba a juzgar a las juntas militares. Nosotros salíamos de una época probiosa para entrar en la época que hizo un cambio en nuestra historia. Y se los juzgó. Ese gobierno juzgó a los militares hasta que llegó un límite. Y el límite, usted sabe bien, que fue Semana Santa. Exactamente. Ese límite también encontró una solución política. Porque la solución política, por vía del legislativo, fue las leyes de obediencia de vida y punto final. Y esa solución política permitió que el país no solamente fuera ejemplo a nivel mundial con ese juicio a la Junta, sino que además entrar en una regularización institucional que le iba a hacer mucho bien al país. Fíjese que el gobierno ese no pudo terminar su mandato. Fíjese que hubo una especie de golpe cívico que no permitió... ¿Pero qué tiene que ver eso con el 2x1 hoy? Y eso tiene que ver con el 2x1 porque en la década siguiente, el gobierno siguiente, no solamente amnistió a todos los militares, sino que además, a mediados del gobierno ese, se dictó la famosa ley que usted llama 2x1. Es una ley en virtud de la cual lo que se perseguía era cumplir con las condiciones que imponía la Convención Americana de Derechos Humanos, por la cual no se podía tener prisión preventiva a una persona por más de tanto tiempo porque si no lesionaba sus derechos. Por eso se dictó la famosa ley del 2x1. Y entonces fíjese que la historia hace de que ese problema que era político y que había encontrado una solución política, termine politizándose de una manera distinta y juridizándose. Porque el gobierno siguiente dejó de lado todo lo que se había hecho y volvimos nuevamente para atrás. Las marchas y contramarchas de la política argentina, ¿no? Ahí tiene el ejemplo redondo de por qué pasa lo que pasa. Y cuando se soluciona, usted va a encontrar, desde el punto de vista jurídico, fundamentos absolutamente sólidos en la mayoría que votó el caso Muiña 2x1. Y fundamentos absolutamente sólidos en la minoría en el fallo del 2x1. ¿Por qué? Porque uno lo está mirando con una mirada just-positivista clásica y otro lo está mirando con una mirada neoconstitucionalista que implica darle a la Convención Americana de Derechos Humanos la interpretación que dinámicamente corresponde darle. Entonces a todos nosotros nos causa mucho escozor este fallo, nos cae muy mal, estamos muy felices porque este represor volvió a la cárcel con otro fallo, pero la que puso en jaque a la Corte fue la sociedad. Claro, si no hubiese habido esa reacción... Porque la política provocó lo que provocó con el fallo del 2x1. Y entonces, ¿cuál debería ser, ahí le pido ahora a Verdader, es decir, ¿qué debería ocurrir en la Argentina para no tener estos bandazos de un lado al otro? ¿Qué es la pregunta? Una pregunta fácil. Sí, pero en otros países me da la impresión de que finalmente aplican la ley. Bueno, yo creo que... Me hace roja así. Y sí, me parece que... Es que en nuestro país es esencialmente anómico. De una buena vez que apliquemos la ley... Nino tiene un libro sobre esto. Somos anómicos porque no respetamos las normas. Y cuando viene una norma que no nos gusta, la tratamos de adaptar a la necesidad... ¿No es el Poder Judicial demasiado influenciable para ir adaptándose también a esto? Primero que toda norma es interpretable. Siempre, es decir, en todo proceso de comunicación nunca hay certeza de lo que yo quiero comunicar. Es decir, todo el lenguaje es interpretable. Los problemas de interpretación siempre van... Es decir, nunca va a haber un lenguaje perfecto en el cual no va a haber discusión alguna sobre la interpretación. Esto... Yo creo que el mayor problema, de mi perspectiva, es que tenemos un tema judicial que no resuelve los conflictos en los tiempos que exige la ciudad moderna. Claro. Y esto es... Es clave. Toda la discusión sobre la prisión preventiva... Eso me está todo mal enfocado. El problema es que los juicios deberían de... Es decir, la gente ya hay presa cuando es condenada. No antes. Y ser condenada en un tiempo razonable. La sociedad tiene que resolver los conflictos. La sociedad no puede vivir con los conflictos, arrastrarlos. La sociedad tiene que resolverlo. Después discutiremos si lo resolvemos bien o lo resolvemos mal. ¿Y qué piensa de esto que acaba de aprobar el Congreso? De que las condenas de delitos aberrantes deben tener cumplimiento efectivo. Le pregunto en un contexto donde en esta provincia ha habido hace poco tiempo una polémica porque condenados, pero sin sentencia firme, con apelación ante la Corte, por abuso de menores de un colegio, fueron liberados. Bueno, finalmente después fueron detenidos. Pero generó toda la polémica. Ahora el Congreso acaba de decidir esto. ¿Qué piensa? A mí lo que me parece es que si un juicio penal dura cinco años, ese es el problema. Ese es el problema. Porque lo otro es un tema técnico. Los juicios deberían durar otro tiempo y no tener un sistema recursivo tampoco inagotable. Bueno, hay un sistema que juzga. Habrá una revisión. Eso tiene que hacerse de otra manera. Mucho más rápido, mucho más ágil. Sí. ¿Y por qué tarda tanto? Y yo creo que estamos... A mí me parece que la respuesta a eso es que tenemos una tradición cultural en el juzgamiento que tiene que ver mucho con un resabio colonial, hispánico, del papeleo, de lo escrito. La inaceptable en el mundo moderno. Inaceptable. Roja iba a decir algo. Sí, nosotros tenemos una mirada del proceso, que es un enfoque sistémico. El enfoque sistémico significa poder interpretar que el proceso no es solamente un expediente con dos partes que están enfrentadas y un juez que resuelve. Usted para llegar a eso, usted necesita toda una infraestructura edilicia, económica, financiera, humana. O sea, todos los insumos que necesita para hacer el proceso, usted lo tiene que tener en cuenta. Porque si no, el proceso usted no lo va a poder resolver nunca. Y esto, desde el punto de vista político, parece que no es redituable. Porque parecería que a nadie le interesa el buen funcionamiento de la justicia. Porque las inversiones que se hacen para caminos, para puentes, están todas muy bien. Pero ¿sabe qué pasa? Que es de la esencia de la sociedad el conflicto. Entonces el conflicto convive con nosotros porque forma parte de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo lo atendemos al conflicto? ¿Estamos preparados adecuadamente para atender el conflicto? ¿Tenemos la infraestructura adecuada? Claro, hoy que en la Argentina de hoy hay muchas deficiencias. Bueno, les quiero hacer una pregunta final que interesa mucho a esta provincia. Imagino que a toda la provincia de Buenos Aires acaba de demandar al Estado Nacional. Por los fondos que no le coparticipó del fondo del conurbano bonaerense, porque habían puesto un tope, y no quiere más ese tope, hacia adelante y quiere que le devuelvan lo de hacia atrás. Y las provincias en su momento, cuando se firmó ese fondo, se sintieron esquilmadas porque ese fondo salió de las provincias como de esta. Estamos hablando de 300 mil millones. Retirándose a todas las provincias para darse la provincia de Buenos Aires, el impacto que tiene en provincias chicas como esta. Este es el contexto de cómo entendemos nosotros aquí. ¿Cómo piensan y qué ven ustedes de esto? A mí me parece que el país, si hay una discusión que es tiempo que no se da, es una discusión impositiva en serio. El país tiene que de algún modo reformular cómo se solventa. Es decir, toda la discusión de las ganancias, ingresos brutos, está todo relacionado. Estamos siempre tironeando a ver quién se lleva algo. Y así me parece que hay que hacer un gran acuerdo nacional de cómo el país recupera competitividad. Claridad en las reglas. Y sí. Porque no es cuestión de ir tironeando, presionando políticamente. Esto no se puede resolver, no, porque hay que ganar acá, entonces vamos a esta provincia. Creo que hay que discutir una regla de juego en la cual el país sea competitivo. Porque si el país no es competitivo, no tiene mucha viabilidad. Y esto me parece que exige... El gobierno está anunciando que va a hacer una reforma fiscal. Me parece que esto, más que esperar un fallo de la corte aisladamente en el caso de Buenos Aires, lo que va a exigir es la solución política. No, pero me parece que... Es que tiene que ser una solución política, no me cabe duda. No puede ser la corte... No, no va a ser la corte. Esto no es lo que va a poder resolver la corte. El país dice, el país para recuperar viabilidad económica. ¿Puede seguir guardando los impuestos que cobra? Claro. ¿A la actividad privada? No, 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 no. El país tiene un montón de distorsiones. Ni las cargas laborales, ni comerciales. Bueno. ¿Qué piensa el gobierno? Concido. Concido absolutamente. Muchas veces encomendamos al Poder Judicial soluciones que debiera adoptar el Poder Político. Llega el conflicto ante el Poder Judicial. Ha pasado en muchísimos temas en los últimos años. Por ejemplo, temática de la vivienda. Llegan los conflictos de personas que no tienen la posibilidad de acceder a la vivienda, que requieren tener una vivienda, porque el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, no soluciona ese problema. Y entonces los jueces otorgan, o deben otorgar, o deben preocuparse por preservar este derecho tan importante. Pero en realidad están supliendo una deficiencia de los otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias!